Elvira, junto a su madre, nos canta viejas canciones de Ucrania. La música puede conectar corazones, dicen, la música puede acabar con el odio. Puedo decir un grito al mundo para parar la guerra. Elvira Polienova, soprano, lleva viviendo en nuestro país siete años. Hace unos meses consiguió sacar de Gersón a su madre. Salió con una bolsa llena de fotos y recuerdos que hoy, emocionada, nos enseña. Ella no quería salir desde el principio. Ella sentía como cuando bombardeas que estos ruidos entraban en su corazón. Por eso Sinaida canta para callar los ruidos y las bombas para sanar las heridas. Nunca pudieron imaginar que esta guerra sucedería. Somos vecinos, somos hermanos, somos familias. Yo soy la mitad rusa, la mitad ucraniana. Mi padre era del norte de Rusia y mi madre del sur de Ucrania. Y nunca podríamos pensar que puede ocurrir entre nosotros. Elvira hace un año montó una ONG con la que ha conseguido mandar a Ucrania 200 toneladas de ayuda humanitaria. Ahora quiere traer a niños con enfermedades graves para operarlos en nuestro país. Mientras, sigue dando conciertos solidarios para pedir al mundo paz.